¿Te sentís infalible en algo en particular de tu vida? No, no, al contrario, soy muy infalible como cualquier mortal, gracias a Dios. ¿Esa es tu principal diferencia con Miguel Flores o tenés otras? No, porque él es realmente la pega, él es un meteorólogo extraordinario. Él no se hace llamarle infalible, lo dicen todos, porque nunca falla en un pronóstico. Tuvo un momento muy particular que esa vez sí falló. En tu experiencia y en tu carrera, ¿has tenido un compañero como el personaje de Tico Escarpino, que es una persona, una mano derecha que te acompañe? Sí, sí, lo he tenido. Hay mucha gente que me ha hecho muy bien en la carrera, me han cuidado, me han protegido en todo sentido. No he tenido asistentes personales como Miguel, pero gente así a mi lado he tenido. Y las he querido mucho, sí. ¿Y una relación con un gerente de programación que te haya dicho, tenemos que levantar el programa, tenemos que cambiar de conductor? Tanto no, tan cruel como él no. Pero sí, sí, me ha pasado de algo que no caminó, que lo han tenido que levantar. También ha pasado de Casados con hijos, por ejemplo, que sigue hasta hoy. Por ejemplo, por ejemplo. El caso contrario. Y es un éxito descomunal hace 15 años, 16 también. Así que esas cosas sí me han ocurrido, de grandes programas que quedan en el recuerdo y que siempre están y es fantástico. La última. ¿Te ha pasado que alguna tormenta de granizo, una inundación te haya arruinado un plan importante? No, me ha arruinado un auto, recién comprado, cuando vio ese granizo que nadie esperaba, el de mi esposa, que fue una metralladora. Recién comprado y fue un gran dolor. Parecido a ese final, sin spoiler, pero ese final de granizo de esta gran película, ¿no? Exactamente. Cuando me llamaron, me contaron el elenco, yo no lo podía creer. Así que muy agradecida a Marcos Carnevale, que nuevamente confió en mí para un proyecto junto a él. Y bueno, como dice, fue una experiencia que no me la voy a olvidar por eso, por conocerlo, conocer sus maneras de trabajar, por aprender, también viendo. Muy feliz de haberme sentido cómoda también, pese a los nervios que tenía el primer día, me tocaba esa primera escena con Guille, pero muy, muy contenta con todo el elenco. La hemos grabado el año pasado. El año pasado, sí, bueno, lo que pasa es que estas cosas no le puedo decir que no. Entonces, uno se arma el tiempo, también está cuarzo dentro de este proyecto, entonces, bueno, la verdad fueron muy amables en hacerme el espacio para poder grabar y combinar las grabaciones de todo. Nunca había grabado con un animal y bueno, obviamente, ¿viste? Tienen reacciones que por ahí no son desesperadas o sí, o son divertidas. Entonces, bueno, estábamos todos un poco en base a lo que iba pasando con el perrito, muy divertido. Imaginad que el fumado de la producción lo amaba, por tos al perro. Lo lindo es que hasta ahora todos los personajes que hice y más de la mano de Marcos fueron todos distintos, entonces, está bueno. La anterior era muy tímida, esta era muy extrovertida y son todos, tienen colores distintos. Yo reconozco que ahora más grande soy de mirar el clima, a ver cómo va a estar, a ver si me llevo el buce o la campera, el paraguas, ¿viste? No sé si es de que maduré, no sé si tiene que ver con la madurez, con el crecimiento, o con que antes no me importaba nada y hoy ya sigo, no sé, me caso un resfrío, si salgo desabrigada. Uno piensa más todo ahora, cosa que antes no. Hermosa experiencia, hace tiempo que venía con ganas de hacer cine y la verdad es que se me dio esta oportunidad, se pudo hacer esta película, una película grande, en pandemia. Es una película, te diría, muy especial porque tiene humor, tiene emoción, tiene profundidad, con lo cual me parece que es una película que tiene como una doble lectura, que es lo más interesante porque te vas a reír, te vas a emocionar y te vas a hacer pensar y con un nivel de producción fenomenal. Yo siempre digo, no parece que es una película que hace tiempo yo no veía en el cine argentino, con un nivel de producción bárbaro, con productores que se han arriesgado, con un director como es Marcos, con todo lo que eso implica. ¿Te inspiraste en algún ejecutivo que te hayas cruzado en tu carrera para decir el que perfecto va? Eso no, eso no, no, no. Gustavo es un tipo muy especial, muy especial. Claro. No, no, no me inspiré en ninguno en particular, he tratado con muchos directores de programación, pero no, no, no me inspiré en ninguno porque creo que hay algo del folclore del director de programación que es muy particular y que está en un lugar, como siempre digo, que tiene que dar las buenas noticias, también las malas. Los directores de programación se tienen que dejar llevar un poco por el rating, el rating en alguna medida es lo que nos rige, lo que hace que una cosa sea más perdurable en el tiempo o no y creo que todos entendemos eso. Por eso creo que también, si bien uno a veces desearía que lo aguante en un rato más para, a veces es difícil porque son las reglas de este negocio. Es muy distinto también la ficción de la conducción, del entretenimiento, del magazine, digo, todo tiene una posibilidad distinta frente al rey. Fíjate qué te pasa, tenés un programa armado, soñado, que decís, lo voy a hacer, que decís yo y como te querés acordar, llueve en el momento, estás con sol y te llueve al rato, esas cosas pasan. Pero eso es lo maravilloso también que tiene el tiempo, bueno, si fuera matemático, estaríamos todos, sería bastante aburrido. Quiero ver si te animás a pronosticar el resultado del superclásico, de Racing Independiente. No, 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 no soy el profil, pero estoy muy optimista con este Racing de Fernando Gago, estoy muy entusiasmado, muy ilusionado también, y estoy con fe. En el centro, el cabezazo de Mura, Copetti, ¡gol! Qué hermosa mañana, ¿verdad?